Los Mochis, Sinaloa, un grupo armado de desconocidos tomó por asalto comunidades rurales del municipio de Aome y mató a un carpintero y privó de la libertad a tres individuos más. La incursión armada y violenta ocurre en la víspera en que el director de la Policía Municipal, Gerardo Amarillas Gastelum presume una tranquilidad social a prueba de balas, y en pleno desarrollo de un megaoperativo de seguridad decembrina en la que reportó tolerancia cero a hechos delictivos y faltas administrativas. De acuerdo con reportes de la propia dependencia, en la víspera del fin de semana, el carpintero, Miguel Alberto López Salazar, de 68 años de edad, fue sacado de su casa por un grupo armado, en la cabecera de la sindicatura de Aome. Horas después, el cadáver de este con el rostro machacado a golpes fue encontrado envuelto en una cobija en el acotamiento de la carretera Los Mochis Topolobampo a la altura del entronque con el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte. Casi simultáneamente, en el mismo sector fueron privados de la libertad los civiles Martín Valencia, conocido como el Perolito, Javier Loez Higuera y Juan Francisco N. conocido como el Pacho. Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado el fenómeno violento ni reporta persecución de sospechosos o detenciones de los autores.